Tenemos un programa que institucionalizamos desde el 2014, en el sentido de que sabemos que si los mazatlecos amamos nuestra tierra, vamos a dar todo por ella. Y en este sentido pues estamos las ocho sindicaturas que tenemos en Mazatlán, que tienen una riqueza cultural maravillosa. Vamos a, como desde el 2014, estamos haciendo el recorrido a todas ellas para que nos muestren su gastronomía, su artesanía, la parte folclórica que tienen ahí. Y bueno, pues este sábado estaremos en Villunión a las cuatro de la tarde y en el Roble a las seis de la tarde. Sí, la gastronomía tan deliciosa que tiene Villunión, que bueno, muchos vamos hasta allá también a probarla. Los elotes que son típicos de por allá de Villunión. Hay unos bailables muy bonitos y vamos a estar recorriendo de aquí hasta octubre, lo que es mediados de octubre. Vamos a estar riendo a las ocho sindicaturas, cada sábado dos sindicaturas.